La que entra a tu poder, entre con felicidad, entre con felicidad. La que entra a tu poder, entre con felicidad, entre con felicidad. Yo quiera que te dé gusto, y no la olvides jamás. Yo quiera que te dé gusto, y no la olvides jamás. 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 Me parece, payador, que la paciencia me roba Ese implemento que dice, de seguro que es la escoba Respóndame, payador Respóndame, payador Que mi pregunta es formal ¿Cuál es la fruta que llevan? En su nombre un animal No soy ganso pero grasno No soy ganso pero grasno cuando me piden yo pago Se lo digo don Santiago, debe de ser el Durazno Ayer estaba nublado Ayer estaba nublado contemplando la mañana Pero en zona chepicana, que rico del olor a sal Allá va y de la flor, de la violeta Mi vida y voy a ser un canastillo Mi vida y voy a ser un canastillo Ay, 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 que está presa en el presidio El presidio es Santiago, que es muy penoso Y al calabozo, que es muy penoso Y al calabozo sí, el juez es día 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 Lo primero que ofrece, los chancorinos Y una morfina así, cierto y bebera Y una vaca palera, buena lechera Ay, bueno, va a tomar ruido, los chancorinos Ay, bueno, va a tomar ruido, los chancorinos Sergio Cáceres Quesada Sergio Cáceres Quesada Yo lo encuentro muy diablito Y le pido a mi amiguito Que hagamos unas payadas Respóndame sin un pero Usted que es inteligente Dígame usted cuánta gente Hay en el pueblo de Granero Écheme la espada adelante Mi estimado y gran cruero 18.000 habitantes Tiene el pueblo de Granero Mi mente lo solicita Como poeta de renombre Y dígame de aquel nombre De la dama más bonita Nadie lo mire en menos Caramba en esta refleja La edad de Ernestina Vega Y la gran Elena Moreno Y como haciendo un camastro No puede quedar atrás La dama sin antifaz Y que es la Inesita Castro Se ordena la despedida Se ordena la despedida Lo digo en este momento No puede quedar próximos Cks Cks Gracias por ver el video